Apple cierra su portal de desarrollo de aplicaciones tras advertir que recibió un ataque informático. El gigante de los ordenadores y aparatos móviles detectó este ataque el domingo por la noche e informó a sus clientes que se habrían podido copiar sus identidades y datos. En total tiene 275.000 usuarios que utilizan las aplicaciones de desarrollo de programas Daemon, FreeServe y Minespring. Paralelamente, un hacker turco, Ibrahim Balic, ha reivindicado la acción pero alegando que era para demostrar los agujeros informáticos que sufre Apple en su sistema y que luego lo puso en conocimiento de la compañía sin aprovechar personalmente la información.